¿Qué pasa con la jefatura de policía? 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 Y bueno, yo creo que es importante la presencia de la policía en conjunto con los inspectores y caminera, que va a estar, como te decía, en punto específico, pero también va a llegar hacia la ciudad para desplayarnos y trabajar en forma aleatoria, donde haya más aglomeraciones que nosotros veamos para así trabajar en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Agapito, cambiando de tema, saliendo de lo que es Noche de Nostalgia, posteriormente desfile el 25 de agosto, ¿podés repasar recomendaciones para la organización de este evento? ¿Qué pasa con la jefatura? ¿Qué pasa con la jefatura de policía? Los tanques que en otros desfiles han pasado. Principalmente vuelvo a reiterar los vehículos grandes, camioncitos de 4.000, 5.000 toneladas que no lo dejen. Un vehículo pequeño no dificulta tanto, pero sí les pedimos encarecidamente que en esa zona también nos dejen limpias las arterias. Gracias. 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 Gracias.